Queremos dedicarle con mucho cariño a nuestros amigos San Juan Dieguinos estos cantos al Espíritu Santo y deseamos de corazón que sean muy útiles para invocar al Espíritu Santo para que ustedes puedan rezar y para que ustedes también puedan llevar su palabra. Bautízame, Señor, con tu Espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor Bautízame, Señor, con tu Espíritu Santo Bautízame, Señor, con tu Espíritu Bautízame, Señor, con tu Espíritu Santo Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor Bautízame, Señor, con tu Espíritu Santo 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 Música El deseo de aquello que no viene de vos, sino de mí, quiero más de vos, menos de mí. Música Fuego santo, quema en mí, el deseo de aquello que no viene de vos, sino de mí, quiero más de vos, menos de mí. Vacíame, vacíame, llena, lléname mi Dios de vos, mi Dios. De vos, mi Dios. Música Fuego santo, quema en mí, el deseo de aquello que no viene de vos, sino de mí, Quiero más de vos, menos de mí. Música 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 Ven Señor, y cuando los cielos se abren, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza. Ven Señor, ven Señor, y cuando los cielos se abren, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza. Ven Señor, ven Señor. Ven Señor, ven Señor, y cuando los cielos se abren, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza. Ven Señor, que se abre el cielo, muévete Señor, venga aquí, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestro reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza. Te anhelamos Dios Dios Santo Espíritu 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 Santo Tu amor en mí Santo, Espíritu Santo Enseñame a orar Y a confiar en Ti Llena de gozo mi alma Y afianza Tu amor Tu amor en mí En mí Tu amor en mí Tu amor en mí Tu amor en mí Tu amor en mí Sopla en mí Espíritu Santo Sopla en mí Sopla en mí Sopla en mí Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla en mí Ayer ya pasó Te necesito hoy Espíritu Santo Sopla en mí Espíritu Santo Sopla en mí Sopla en mí Espíritu Santo Sopla en mí 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 Espíritu Santo Sopla en mí Espíritu Santo Sopla en mí speakers Sopla en mí Espíritu Santo Sopla en mí Obra en mí, obra en mí, obra en mí, Espíritu Santo. Obra en mí, obra en mí, obra en mí, Espíritu Santo. Obra en mí, obra en mí, obra en mí, Espíritu Santo. Ora en mí, ora en mí, ora en mí, Espíritu Santo. Ora en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo. Sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo. Sopla en mí, ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo. Sopla en mí, ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo. Sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo. Sopla en mí, Espíritu Santo. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Sopla en mí, sopla en mí, 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 sopla en mí, Espíritu Santo. Soplo de Dios, dame vida, dame vida, soplo de Dios, dame vida, dame vida. Soplo de Dios, dame vida, dame vida, soplo de Dios, dame vida, dame vida. Sopla Espíritu Santo, tu amor, sopla Espíritu Santo, tu amor. 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 Soplo de Dios, dame vida, dame vida. Soplo de Dios, 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 dame vida. Súmergeme en el río de tu espíritu. Súmergeme en el río de tu espíritu. Súmergeme en el río de tu espíritu. Santo, sumérgeme.